Buenos días. Esteban Valenti, ¿qué tal? Acá estoy peleándome por adelantado. Ya veía si los encontraba dispersos a ambos, concentrados. Nos concentramos vos. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y como invitado, Oscar Sarlo, que vuelve a esta mesa después de algún tiempo. Si se acerca el micrófono, mucho mejor. Así lo escuchamos y todo, ¿no? Yo vengo a escuchar. Qué modesto. Qué humildad republicana. Sí, es cierto que con los salarios que nos pagan. Vamos al primero de nuestros dos temas. La revista británica The Economist eligió a Uruguay como el país del año. Es la primera vez que esa publicación realiza este tipo de selección. La regulación del mercado de la marihuana y la ley del matrimonio igualitario fueron las reformas que llevaron a The Economist a distinguir a Uruguay. Son reformas rupturistas que no solo mejoran a una sola nación, sino que, si son emuladas, podrían beneficiar al mundo entero, dice la nota para explicar qué llevó a la revista a tomar esta decisión. Además, The Economist destacó la personalidad del presidente José Mujica, quien calificó de admirablemente humilde y de una franqueza inusual. El artículo finaliza diciendo, Modesto pero audaz, liberal y amante de la diversión. Uruguay es el país del año. Y la última palabra es felicitaciones, pero en español, ¿no? Todo el texto está en inglés y la última, felicitaciones, va en inglés. ¿Cómo recibieron esta noticia? Sirve para que hagamos otra idea que andaba en la vuelta en esta tertulia, que era balance del año, ¿no? O qué hechos van a quedar marcados como lo principal de este año 2013 acá en Uruguay. Sí, la revista elige tres criterios, o tres conceptos. Tres logros de Uruguay, es la aprobación del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana y la austeridad del presidente Mujica, son los tres factores por los cuales destaca a Uruguay. La primera pregunta que uno tendría para hacer es si el hecho de que Uruguay sea el país del año es bueno para el Uruguay, porque está claro que el Economy es una revista liberal de larga prosapia con 160 años de trayectoria, de la cual soy suscriptor desde hace 16 años, por lo cual he sido criticado aquí. Lo sufrimos, lo sufrimos. Lo ha sufrido. Bueno, ahora llegó el momento en que se reconcilian Mercader y Valenti a propósito de esta revista. Me voy a suscribir yo. Se va a borrar él. Ya mandó la casa. La experiencia de la marihuana, digo, bueno, habrá que ver. No dudo que sea un buen experimento interesante para el mundo y que los demás países tomaran nota. El asunto es si nosotros, los conejillos de Indias, vamos a salir beneficiados o no. Esa es la primera pregunta. La segunda es una duda sobre los criterios que emplea el Economist. Digo, los criterios que emplea son sobre la marihuana y la homosexualidad. ¿Podría haber empleado los criterios de la educación y la seguridad o criterios de tipo económico, de renta per cápita u otros criterios? Eligió esto. Sí, sí. El propio artículo explica que había otros criterios posibles y los dejó por el camino. Y optó, dice, pero los logros que más merecen mención, creemos, son las reformas rupturistas que no solo mejoran a una sola nación, sino que, si son emuladas, podrían beneficiar al mundo. Y es ahí que llega al caso de Uruguay. El criterio es el beneficio universal. Si Uruguay tiene una buena o mala educación, al mundo no le interesa demasiado. Si Uruguay sale adelante con la previta de la marihuana, al mundo sí le interesa. Y ese es el criterio. Y digo, es aceptable. Y el tercer aspecto que quería señalar es el otro criterio que emplea la revista. La austeridad, la sencillez, la franqueza, la honestidad del presidente Mujica. Digo, también, es otro criterio importante, interesante. Yo lo que me planteo es, está muy bien tener un presidente con estas características, es admirable, yo lo comparto. Pero no sería bueno también que la austeridad fuera la del gobierno. Estamos cerrando el noveno año del gobierno del Frente Amplio con 40.000 empleados públicos más. Estamos cerrando con, nos acercamos a un 3% de déficit. Hemos tenido 10 años prácticamente de bonanza ininterrumpida. Y el Estado no ha parado de crecer. Todos los proyectos de ley vienen con una sigla de un nuevo organismo que se crea, de un nuevo edificio, una nueva sede, nuevos autos oficiales, nuevos funcionarios administrativos. Es decir, este macroestado que tenemos, digo, ¿es la austeridad? Digo, ¿cuál es la mejor austeridad? ¿La que practica el presidente o la que practica un gobierno? Esa es la pregunta. Esteban, tú, tu reacción, primera reacción. A ver, es una visión bastante coherente de lo que es Economist, que es una revista profundamente liberal, tanto en su pensamiento económico como en su pensamiento político. Está acompañado de otro hecho, porque esto, voy a tomar el desafío tuyo de colocarlo como un desafío del año. Un balance, un repaso del año. Como un balance del año. Páginas adelante de búsqueda, el mismo semanario que tú estás leyendo, figura que por primera vez Uruguay supera en el PBI per cápita a Chile. Es el país con el más alto PBI por cápita de Chile. Esas cosas... Ese dato se conoció en definitiva esta semana, ¿no? Con los números del trimestre, del tercer trimestre del año, ¿no? Uruguay pasó a ser el país de América Latina con mayor ingreso per cápita, unos 16.170 por año y por habitante, corriendo al segundo lugar a Chile, que está en 15.913. Ese dato no integra un análisis de un país del año, porque... Pero es la... Si hace 10 años alguien hubiera propuesto de que Uruguay iba a ser el primer PBI per cápita, de donde salíamos a donde llegamos, no lo hubiera creído nadie. Hubiera sido un delirio. Pero podríamos seguir con otras cosas. Yo no me voy a aburrir de decir que hay otra cantidad de cosas. Por ejemplo, el Uruguay es el país más justo en la redistribución de la riqueza. Salió hace una semana el Cepal, el que mejor obtuvo avances en el índice Gini. Pero no está en eso. Es decir, yo no me voy a usar para plantear... Lo voy a plantear desde... Muy brevemente, pero voy a plantear desde cómo nos ve el mundo. El mundo ve a Uruguay excepcionalmente. Lo ve por el fútbol. Vamos a entendernos claro. Nadie entiende por qué 3.400.000 uruguayos logran lo que logran en el fútbol. No lo entienden. Tú hablas. Y no, y tiene. En el presidente Mujica, con lo cual yo he discutido, polemizado, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que es una figura de proyección internacional como no ha tenido Uruguay, de todo punto de vista, que él es mérito de su vida, pero también es mérito de lo que él ha hecho de comunicación, que ha sido impresionante. Y las dos leyes estas, de las cuales yo me enorgullezco, no las considero solo... Incluso discrepo con Mujica de que seamos un laboratorio. Creo que es invertir algo que está sucediendo en muchos países, se está empezando a mirar el fracaso estrepitoso del tema de las drogas, que es hoy la principal plaga social y delictiva del planeta. A él está asociado casi todas las grandes operaciones delictivas de las mafias en el planeta. Seguimos. Carlos, tú, ¿cómo viste esta selección que hizo Economist? Bueno, yo creo que este juicio de Economist, como así otros tantos de revistas extranjeras y pedidos extranjeros que alaban cosas de estas zonas con claros errores de información e imprecisiones, como esa publicación americana que hace 10 o 15 días o un poco más, incluyó a Mujica entre los 100 personajes del mundo en base a la definición del luchador social que estuvo preso por oponerse a la sangrienta dictadura uruguaya. O sea, los medios extranjeros, lamentablemente, y esto es una crítica a todos ellos en general, desde el primer mundo, actúan en estos temas con cierta frivolidad, yo diría hasta con cierto colonialismo. Y miran para acá y ven en el que pasan estas cosas en lo que para ellos es el rincón del mundo o el tercer mundo y aplauden con bastante liviandad, frivolidades y extravagancias que no analizan en profundidad. Porque me parece muy bien que The Economist tiene ciertamente un perfil liberal y que para ellos todas estas medidas tengan en principio un sesgo positivo. Incluso ellos festejan que Uruguay acepte ser un laboratorio o hacer un experimento. No, van más allá incluso a propósito de la ley de la marihuana dicen si otros lo imitaran, si otros países imitaran a Uruguay y otros narcóticos fueran incluidos en la despenalización, en la legalización, el daño que ese tipo de drogas inflingen al mundo sería drásticamente reducido. Pero si esos medios tuvieran un mínimo de seriedad profesional y actuarán con un criterio más riguroso y objetivo mandarían algún periodista acá que viva 15 o 20 días y si para que tome conciencia porque ya dijimos lo de la droga y marihuana es un tema complejo opinable que parte de un drama como es el narcotráfico pero una declaración de este tipo no puede ser descolgada de otra realidad. Esa gente tiene que saber que en este país experimentar es difícil porque no se puede gestionar lo obvio. Esa gente tiene que venir acá y entender que la educación uruguaya en el momento de mayor bonanza económica del país se cae a pedazos. Que la seguridad es un desastre. Roban a las 4 de la tarde de ayer al padre Forlán en la rambla de Carraco. Que la salud pública no va ni para atrás ni para adelante. Que con Pluna hicieron un papelón celeste. Que este gobierno además ha debilitado la institucionalidad del país y ha mandado 5, 7, 8, 10 proyectos de ley en el último año que han sido declarados disfuncionales o están en trámite de serlo. O sea, un medio de esta naturaleza no puede decir tranquilamente el país del año porque dictó estas dos leyes. ¿Qué sabe de cómo va a aplicar Uruguay el proyecto de la marihuana si no lo sabemos ni los uruguayos? Porque la ley vuelve a remitirse en forma muy importante a la reglamentación. O sea, uno no puede agarrar dos titulares y decir esto es un fenómeno. Como cuando dicen Mujica es el presidente más pobre del mundo. Mujica tiene un patrimonio de 500 mil dólares declarado 250 a él y la mujer el resto porque son bienes garanciales. Y entre la mujer y él tienen un sueldo de 20 mil dólares mensuales. Eso no es pobre ni Uruguay ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué es austero? Sí, es una opción debida por la austeridad. Pero los medios extranjeros toman cosas sueltas, colgadas y de eso sacan conclusiones que no son reales, que no son ciertas y que en el fondo es una mirada hasta con desprecio hacia nosotros, con falta de seriedad. Oscar, cerramos contigo esta primera ronda. Sí, voy a hacer varios puntos. El primero, no voy a hablar de política, tomar esto para hacer una campaña de política electoral yéndonos a otros temas que no están en la premiación o en el reconocimiento. Primera cosa, los reconocimientos, todos, igual que los fallos de un jurado o de un concurso, lo que sea, hablan, en parte hablan del premiado y en parte hablan del que da el premio. O sea, acá se está mostrando The Economist cuáles son sus intereses. Entonces no interesa hacer toda una retahíla de cosas que puedan andar mal en el país. Primera cosa, situar el tema en los puntos que ellos lo plantean porque ahí está la clave por qué le interesa a Uruguay. No le interesa por cómo esté la seguridad, porque ese es un problema que a ellos no les va en este momento. Quieren mostrar que para ellos lo importante es ser liberales en lo moral, o sea, sacar al Estado de árbitro de la moral privada, que es una cosa muy importante, no solamente para los liberales sino para cualquier sociedad moderna. En segundo lugar, les importa sí una contracara de lo que es el estilo de los líderes políticos, de ser corruptos, de vivir en la riqueza, en la opulencia, en la exhibición, y les gusta esa imagen. Y la otra cuestión tiene que ver con la innovación, con el espíritu audaz para innovar. Bueno, eso es lo que querían marcar, es eso, y nadie le puede negar a este gobierno y a este país, porque quiero hablar, tercer lugar, el famoso latiguillo ahora, de que esto es el Uruguay conejillo de India. El Uruguay laboratorio social es un término que se acuñó para el vallismo de principios del siglo XX. Así lo vio Linda, así lo vieron todos los que examinaron el vallismo, el laboratorio del mundo, porque acá se hicieron experimentos de todo tipo, desde el gobierno colegiado, que es falsamente copiado de Suiza, no es igual desde Suiza, cantidad de innovaciones que se hicieron, nunca habían existido en ningún otro país, se hicieron aquí, y esto está bien, porque esto no es experimento científico con gente, toda legislación que innove algo es un experimento porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Así que eso no es ninguna anomalía, no es nada inmoral, me parece sorprendente sobre todo que los vallistas hablen de que no se puede experimentar novedades, el vallismo se pasó inventando cosas en el país, y esto lo único que hace es continuar. Y cuarto lugar, como uruguayo, que es lo único que me importa en este caso, me siento feliz porque, no por el gobierno, porque le vaya, porque efectivamente esto representa una parte menor de lo que debería ser un programa de izquierda, al contrario, muy poco de izquierda significa esto, me importa porque como Uruguay esto nos cotiza, nos pone en excelentes condiciones para negociar en el mundo, para ser conocidos, cosa muy difícil de lograr. Volvemos ahora. Sí, yo creo que falta decir que somos conejillos de indias, en la medida de más en que la mayoría del pueblo uruguayo no participa de estas medidas. Con relación al matrimonio homosexual, no conozco las encuestas, digo, yo personalmente lo he dicho en estos micrófonos, yo estoy de acuerdo con la norma que se ha aprobado. Con lo de la marihuana tengo algunos reparos, sobre todo porque desconozco cómo va a ser la reglamentación y porque además desconfío mucho del Estado como parte de todo este sistema y como controlador de este sistema. Pero creo que es muy importante anotar y quizás le faltó a la revista decir que la opinión pública del país está en contra y que el propio Mujica cuando trajo a colación por primera vez esta idea de la marihuana dijo iré para adelante si tengo el apoyo del 60% de los uruguayos. Bueno, tiene en contra más del 60% de los uruguayos. Entonces, realmente tenemos derecho a sentirnos conejillos de indias porque estamos diciendo que no nos gusta. La gente está diciendo que no le gusta. De manera que eso es un primer elemento a tomar en cuenta. En segundo lugar, con relación a lo que dice Oscar Sarlo respecto a las innovaciones del vallismo, quiero aclarar, no todas fueron del vallismo. Hubo muchas leyes sociales que fueron también del Partido Nacional, etc. Tampoco me gustaría hablar me gustaría que se insistiera demasiado en el excepcionalismo uruguayo, que es una tendencia que tenemos a vernos como el ombligo del mundo. Fuimos los primeros en los primeros en. Fuimos muy relativamente los primeros, digo, muy relativamente los primeros. Muchas de las innovaciones que estaban acá ya estaban experimentadas en otros países. Lo que dice Sarlo del Ejecutivo Colegiado, bueno, es una mala mención. Fue una pésima experiencia. Fue una pésima experiencia el colegiado. No, no, no podemos decir que estamos orgullosos porque el vallismo trajo el colegiado. Fue una experiencia lamentable. Era un Senado y no un poder ejecutivo. Aquellos nueve personas que discutían y se agarraban y se trenzaban todos los días. De manera que no hagamos literatura con respecto a las innovaciones del pasado ni creamos que fuimos tan innovadores ni tan pioneros. A lo que apuntaba Oscar es a que fueron experimentos. A que de hecho fueron experimentos. Fueron experimentos y yo lo que señalo es que muchos de ellos fracasaron perpetuosamente. Hablé de eso. ¿Quién sigue? Yo creo que yo que suscribo plenamente lo que decía Sarlo podría agregar más. No hay ejemplos en América Latina de una guerra civil por el voto. No lo hay. ¿Está claro? Y efectivamente acá se levantó gente por el voto cuando en otros países era absolutamente impensable. Y podría seguir con otras cosas que hicieron de Uruguay lo que todos añoramos. Nos acusamos de ser un país nostálgico porque éramos un país de vanguardia. Un país absolutamente vanguardia. Ahora, en realidad, lo estamos volviendo a hacer. ¿Y por qué? Porque el peor error de un país es flotar. El peor error de un país no en 1900 cuando empezamos a ser un país y antes también porque Varela fue un precursor. Pero, ¿qué pasa? En este siglo y en este mundo que cambia toda la velocidad de lo que está cambiando. Ser un país precursor. ser un país que está en la portada de los diarios de todo el mundo común por la valentía de afrontar pruebas de manera diferente a lo que está fracasando en todo el mundo es una cosa que nos tendría que enorgullecer a todos los uruguayos. Yo podría ser y contestar a la sarta de todas las cosas que funcionan mal diciendo, imagínense si nosotros The Economist nos hubiera tomado en el 2004 por ser el país que tenía el más alto índice de pobreza de infantil y adolescente de América Latina en solo 6 años. Había pasado a ser el país imaginemos ¿Más que hay tipo? Sí, sí, sí. En cuanto a la caída en cuanto a la caída absolutamente habíamos tenido la caída más brutal de toda América Latina o ser el país junto con Haití con el más bajo índice de inversión extranjera de toda América Latina. Pero ese es un mecanismo que no lleva a nada cada vez que nos aproximamos al debate electoral siempre aún un caso como este que puede ser analizado como una costumbre como un problema de proyección internacional del país como algo que está por encima de todos etc. se transforma en un elemento porque por ejemplo el matrimonio igualitario no fue votado solo por el Frente Amplio se transforma en una especie de guerra donde cada uno nos tiramos arriba uno es el pasado otro es el presente nos falta una reflexión de otro tipo yo sobre sobre los experimentos que refería Sarlo de la historia del vallismo no recuerdo ninguno que haya sido un experimento con la salud de los ciudadanos o sea fueron experimentos sociales fueron experimentos políticos pero acá Mujica y su gobierno están experimentando con la salud sobre todo de la juventud uruguaya salud psíquica de la juventud uruguaya otro tema es Sarlo estaba en aquellas épocas pero cuando hablamos del tema este de la droga todos dijimos que era un tema complejo que era un tema difícil que no había gran certeza donde agarrar y lo que yo dije en aquel momento y reitero que a veces experimentar puede ser un mérito pero para experimentar hay que tener gente eficiente hay que saber gestionar este gobierno no tiene patente para experimentar porque no sabe gestionar lo básico y eso es algo real y es algo concreto y no es mirar el pasado ni el futuro ni ser blanco ni colorado ni frentista es una clara demostración de lo que pasa por algo la ley es una suma de vaguedades que remite a la aglamentación porque después de un año todavía no saben cómo no manejar las cosas entonces lo que yo digo es experimentos bueno puede ser experimentos con la salud no me gusta nada y experimentos en manos de estos ineptos como pone ahí Cicardi ineptos pero con buena voluntad buena disposición tampoco me sirve esa es la realidad de la historia a eso voy ahora si The Economist quiere señalar el liberalismo porque es algo muy importante en la historia se ha cometido muchas veces el error de mirar el liberalismo por algo puntual alguien cree que el liberalismo es ser liberal en lo económico esta gente parece que cree que el liberalismo es ser liberal en lo sexual o en la parte de droga es una mirada miope mira por ejemplo como se refiere a la ley de matrimonio igualitario dice el matrimonio gay es una de esas políticas que incrementan la suma global de felicidad humana sin ningún costo financiero claro hacer una mirada totalmente absurda de la realidad ahora si quiere hablar de liberalismo porque The Economist no se pregunta que el país del año tiene una ley de medios donde el control de los medios va a quedar en manos de un organismo designado por el poder ejecutivo como es la URSEC bueno por ahora viene por ahí por qué no habla de los ataques a la suprema corte de justicia por qué no habla que tenemos un presidente que predica públicamente que lo político está sobre lo jurídico es algo realmente que eso sí es ser liberal eso es importante eso es liberal en serio no liberal frívolo o extravagante por último Valenti en el 2002 el The Economist se ocupó de Uruguay pero no para señalar los índices de pobreza que tú decís sino para señalar el magnífico ejemplo de un gobierno que se negó al default y cumplió sus obligaciones cuando tu líder político Tabaré Vázquez no sé si por indicación tuya o de otro recorría el mundo recorría el mundo propiciando el default de Uruguay o sea que Uruguay tuvo en ese año que yo no estaba de acuerdo con el default te felicito a vos pero tu fuerza política y tu después presidente Vázquez recorrido el mundo pidiendo el default de Uruguay por cierto otra realidad sería la nuestra hoy y miren en Argentina si hubiésemos caído el default ¿ves la diferencia? yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con muchas cosas y me hice de acuerdo con Danilo Astori que no estaba apoyando esa medida y Tabaré Vázquez recorrió los canales de televisión hablando a favor de la medida de salvataje de los bancos a pesar de tener discrepancia fueron tiempos distintos fueron momentos distintos y no votó pero te digo otra cosa yo también reconozco muchas cosas pero no me digan que soy opositor o que estoy en campaña política si digo que no quiero experimentación en manos de ineptos no quiero completamos es otro problema me parece bien que se haya admitido entonces que experimentos se han hecho en materia de salud no sobre la salud humana no, eso no no tenía seguridad y yo no eso no lo he estudiado pero por ejemplo me acuerdo que en un ballista presidente como Terra se aprobó la experimentación total del aborto fue la experiencia que luego bajo el chantaje del partido católico se lo hicieron retroceder pero ella formaba parte de la ideología de esa parte y ahí fue donde se crearon todos los sistemas de vacunación que en el momento no existían vacunación obligatoria fueron el nada liberal ballismo eso lo inventó el ballismo en el Uruguay seguramente apoyado también por un sector del partido nacional o sea que experimento el ballismo ahora claro los conversos a liberales de los ex ballistas que no reconocen eso claro les cuesta mucho pero quiero ir a este punto donde se demuestra la inconsistencia de la posición de Carlos es que cuando niega el juicio que no es ya digo es un juicio interesado de que no no es confiable porque no mandó emisarios entonces cuando opinó en el 2002 del gobierno de Jorge Valle sí había mandado emisarios a mí me causa gracia porque todos estos medios se usan para criticar cosas que son criticables en el Uruguay o criticar cosas de Venezuela se dan por bueno cuando se habla algo una vez que hablan algo bien del Uruguay no del gobierno del Uruguay entonces resulta que son desinformados unos ingratos son unos injustos bueno vamos a ponernos de acuerdo porque no hay cosa peor que una contradicción pragmática es decir no creo ni lo que digo en Italia manejar tranquilo se dice HDI en Polonia HDI y en Chile también se dice HDI HDI la compañía alemana de seguros que es sinónimo de tranquilidad en el mundo también ofrece en Uruguay seguros de automóviles consulte a su corredor de confianza HDI más de 100 años de experiencia a su servicio HDI Seguros somos seguros vamos a seguir en la tertulia de este jueves vamos a retomar la discusión dentro de unos minutos es la última del año en realidad ¿no? sí porque algunos de ustedes empiezan a tomarse vacaciones bueno ya hoy perdimos a venir pero teníamos las muletas todavía se fue de vacaciones no estaba trabajando estaba trabajando yo la semana que viene tengo otra audiencia ya veremos entonces si podemos rearmar la mesa antes que termine el año pero tiene esta tiene un aire de balance de cierre del año vamos a ver entonces por donde por donde continuamos enseguida